Hacemos el amor tú y yo Vamos a perdernos Esta noche de los dos Vamos a tocar el cielo Vamos a tocar el cielo El tiempo ha pasado Y que tienes a alguien Que no se puede, no se puede Pero nadie engaña el corazón Que el pasado no ha pasado Y cenizas han quedado Y aunque duele, aunque duele Nadie engaña el amor Y aunque duele, aunque duele, aunque duele